Arriba con este barcecito de la guardia vieja, troberito Tremendo recuerdo Para que me pises de mi poncho, para que me digas que ganaré Pero no llegaré a ese momento, porque soy choli, pibi, macho Para que me pises de mi poncho, para que me digas que ganaré Pero no llegaré a ese momento, porque soy choli, pibi, macho A mí no me gusta que murmures, a mí no me gusta que critiques Si estoy cantando muy alegre A mí no me gusta que murmures, a mí no me gusta que critiques Si estoy bailando muy contento Arriba con este barcecito de la guardia vieja, troberito Tremendo recuerdo